¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Yo me escucho el grito de las mujeres! Para aquellas que vengan cada día y cada día más y más y más Y que intentan olvidar un amor, compadre Aquellas que tratan de olvidar un amor Para todos ustedes, al estilo claro e inconfundible de sus amigos de grupo La Puesta ¡Esto dice! ¡Los hermanitos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Apuesta! ¡Ey, ey, ey! Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pago abril Procuro olvidarte Procuro alejarte De aquellos lugares tan grandes que hicimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo Que las necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pisarte y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver esta casa tan sola y callada No sé lo que haría ¡Sí! Lo que haría Lo que haría Porque estoy Porque sigo Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Y por más que lo intento No puedo olvidarlas ¡Chiquititas! ¡Chiquititas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A vuestras! Procuro olvidarte Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Procuro olvidarte Pensando y contando las hojas caídas Procuro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé No sé lo que haría ¡Dice! Lo que haría Porque estoy Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así Perdido 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 Pano vez ¡De arriba a las mujeres! ¡Apuesta! ¡Por abés! ¡Suscríbete! 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 Simple hombre como cualquiera Pero soy el más feliz sobre la tierra Porque cuento con la suerte Y la dicha de tenerte Porque tengo la fortuna de que tú me quieras Que hermoso es amar y ser amado Es como tener un mundo entre mis manos Y aunque he sido un pobre diablo Por ti todo lo he olvidado Porque tú has hecho de mí un hombre fulgurado No me dejes de amar jamás Que este mundo sin ti No es igual y no es solo motivo De soñar y vivir Es tenerte conmigo hasta en mí No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú Para más yo soy como un niño Que depende de ti Y me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar jamás Soy un simple hombre ni más ni menos Pero tú mi amor Me vistes de guerrero Por ti que eres mi estrella Yo me enfrento a lo que sea Dependiendo nuestro amor Y nuestros sueños Tú me dejes de amar jamás Que este mundo sin ti No es igual y no es solo motivo De soñar y vivir Es tenerte conmigo No me dejes de amar jamás Que mi vida eres tú Nada más Yo soy como un niño Que depende de ti Me siento perdido si no estás junto a mí No me dejes de amar jamás Y arriba es la mujer Y arriba es la mujer Y arriba es la mujer ¡Es que los maritos de arriba! Querer tan solo con mi soledad Es que ya ni me acuerdo porque te perdí Solo sé que un día yo te vi partir Y el grito de las mujeres En la vida siempre suele suceder Que los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí En mí Y es por ti Yo vivo soñando volver En tus manos tu cuerpo y la fe Tú vivimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llaman con tanto dolor Y mi vida se apaga sin luz ni te apaga sin luz Y mi vida se apaga sin luz Y mi vida siempre suele suceder Y a los que queremos no nos quieren bien Mientras yo no vivo por saber de ti Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Tú quizá ni siquiera Ni siquiera piensas un poquito en mí Y es por ti Y es por ti Yo vivo soñando volver a encontrar En tus manos tu cuerpo la felicidad Que estuvimos tan cerca y dejamos pasar Por ti Hoy mi vida se apaga sin luz ni calor Y mis manos se quedan vacías de amor Y mis ojos se llenan con tanto dolor Por ti Ya no canto el amor Y te apuesto que tú Ni te acuerdas de mí ¡Muchas gracias México! ¡De mí!